Hola, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy os traigo un video un tanto raro, y porque es raro, porque no es algo habitual en el canal, y bueno, estaba yo navegando por Twitter, estaba yo, ti, 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 ta, vale, por Twitter, y me he encontrado con esto que estáis viendo, ¿Qué es esto? Edge 2 Caps, esto es una página web, la voy a dejar en la descripción del video, que como veis vosotros hacéis un dibujo, y le ponen a ellos lo que viene siendo el pelo, los ojos y tal del gato, ese sería el dibujo que viene de base, eso no lo he hecho yo, eso yo no soy capaz de hacerlo ni de broma, es precioso, hay que decirlo, Pues vamos a preparar unos dibujitos de gato, bueno, unos dibujitos, unas fotos de gato, y yo las voy a intentar hacer, eso sí, van a salir como el culo, la sesión se llama, eh, ¿cómo había dicho que le iba a llamar, tío? Si llevo todo el rato diciéndolo, me cago en mí, eh, soy gilipollas, creo que era, sí, pero bueno, lo veré durante el video, porque es que la frase que era el nombre del DT, No he parado de decirla, porque me estaba riendo como un tonto, y he dicho, venga, va, lo hacemos, imaginaros, bueno, para que lo veáis un poquito como funciona esto, si yo hiciese un círculo aquí, vale, eso, eso es un círculo, vale, imaginaros que es un círculo redondo, vale, vaya tela, vaya tela, y yo le doy aquí, vale, estoy ya casi llorando, tío, no he empezado bien, se forma como un ojo de un gato, vale, lo estáis viendo, ahí yo estoy señalando a mi pantalla como si me hubiese Es poner Dios en la pantalla, vosotros, vale, imaginaos que lo he puesto, bueno, ahí lo veis, ahí un, se crea un ojito, vale, si hiciese algo así, vale, se crearía eso, que no sé lo que es, vale, esto es horroroso, tío, Vale, ya está, venga, vamos a borrarlo, no puedo, tío, esto es una puta mierda, tío, soy gilipollas, lo siento por este vídeo, a lo que no estáis acostumbrada a estas cosas, pero es que tenía que hacerlo, me he puesto a hacer, a tontear un poquillo yo, y me ha salido así, venga, lo estáis viendo debajo de mía, ese va a ser el primer gato, tío, que lejos está, tío, no voy a, voy a tener que estar mirando Pa'l lado, vale, eso no sé qué, va a hacerlo yo, vamos a ver, esto sería una cabeza, bueno, una cabeza no, es la cabeza, que solo tiene una, antes que, ya otra, 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 vale, amigo, quiero decir que yo dibujaba bien, eh, parece, ya está, tío, no puedo, tengo que dejar de reírme, tío, yo no me estaba riendo tanto en mi vida, tío, Ay, ostras, tío, gato, por qué es tan difícil de dibujar, eh, tened en cuenta que es difícil dibujar con el, con el ratón, eh, ostras, pobrecillo, el gato, no os preocupéis, que esto tiene su recompensa luego, veréis, qué guapo va a quedar cuando yo le dé al botón ese y, y salga aquí el gato, igualito que el de la foto va a salir, ya veréis, Igualito que estoy haciendo, tío, que estoy haciendo con mi vida, tío, ostras, qué cosa más fea, tío, no se parece nada, vale, ya está, ya está, ven a intentarlo reírme, parece, os prometo que me estoy descojonando, de verdad, Que no lo estoy forzando ni nada Me sale solo No puedo, tío, con esta mierda, tío Perdón por el vocabulario Hostia, qué nariz, tío Vale, eso es la nariz Hostia, va a salir un ojo ahí porque he hecho un círculo, tío He pegado en la hostia Vamos a hacer un círculo a esto también Hostia, tío, que me muero, tío Yo creo que la cola, es que no me ha entrado Necesito un espacio más grande para pintar Esto hay que decirlo, es culpa del espacio que tengo Un poquito de uñitas por aquí, así, ¿no? Me tiene sus patitas Estoy imaginándome lo que va a salir, tío Y esto es una maravilla, vamos Esto, el Picasso, el Picasso es un Mindundi Este es el Picasso, es un Mindundi al lado mío La oreja, así, una gallita por aquí Y... Y hasta ahora va, tío El gato Ha salido... Ha salido uno... Ha salido dos ojos, tío El mío está del lobo No sé si voy a publicar este vídeo, tío Ha salido... Es que mirad, tío, ha salido uno aquí Pero ¿y esto qué es? ¿Por qué ha salido aquí esto? Si yo ahí no he pintado nada Pero ¿por qué ha salido...? El mío está del asfardo, tío Ha salido dos ojos Hostia, estoy rojísimo, tío Hostia, colega He preparado seis gatos, eh Pero me parece que no me ha regalado seis gatos En cuanto llegue yo a... A los 15 minutos de vídeo Yo esto no lo hago más largo Es que llevo ya seis minutos, tío No puede ser, tío ¿Por qué ha salido? Vale, ese es nuestro primer gato Maravilloso Decirme que ha salido más, hombre, por favor No os riáis, no os riáis No, no, no Está mal que yo lo diga Pero ha salido guapísimo Por lo menos, mirad la cara Os voy a hacer señalas con el cío Que sé que no lo veáis Por lo menos la cara Ha salido estupendo La cara, mira, más o menos A ver, está parece que está un poquito amargado Pero más o menos ha salido bien ¿Por qué ha salido? No, 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 tío Vale, vamos a quitarlo Ese ha sido nuestro primer gato Maravilloso Es estupendísimo Si lo queréis Yo lo imprimí Luego os sacamos una screen en el vídeo Y lo imprimimos Y lo podéis correr En vuestra pared En el frigorífico Donde queráis Vale, lo he quitado ya el primer gato Voy a poner Venga, voy a poner el número 3 Que tengo verdor Lo voy a acertar Este es demasiado bonito Que yo rompí Venga Borrar Perdonad que no puedo Os lo juro que me estoy riendo De verdad Que no he esforzado Estoy Que no me aguanto, tío Es que he tenido que grabarlo por eso Porque estaba haciéndolo Si me viese Y hace un rato Solo Haciendo esto Y he dicho Buah, esto como vídeo Tiene que quedar bien Que no sé si lo ha hecho a alguien Lo mismo lo ha hecho a alguien Porque ya En YouTube está prácticamente todo hecho Pero me ha hecho mucha gracia, tío Y he tenido que hacerlo Ni lo busca Porque estoy dibujando un culo, tío Es todo horroroso, tío Pobre gato, tío Eso se supone Eso se supone Que es la nariz Ay, Dios mío, Dios mío Hostia, tío Qué cosa más fea, tío Hostia, esto es imposible Dibujar un círculo Con este ratón, tío La culpa es del ratón Madre mía Va a salir un ojo ahí en medio, tío Lo estoy viendo ya Vale, se puede borrar Si falláis Se puede borrar No era mi idea borrar Pero eso tenía que borrarlo, tío Pero qué le he hecho aquí A este pobre animal, tío Pero si esto está desmontado, tío Vamos a hacerlo porque Se le ve Ahí Y aquí tiene Una cosa así Y aquí tiene una cosa así Ha salido maravilloso Vale, esto va para aquí Esto va Es que lo he subido mucho, tío Y tiene la patita La patita viene así por aquí Y va haciendo aquí así Y va haciendo aquí así Mira qué máquina Parece útil Una mano de una persona Es una mano He pintado con una mano De una persona, tío Vale Y esta llega así Hace una cosa así No os preocupéis Que eso está luego bien hecho Y hace así Y hace así porque esto cierra Y lleva una especie de camita aquí Y ahora Una rayita aquí Para los dedos Y vamos a cerrar este brazo Perdona si no me entendéis, tío Pero es que yo tampoco, tío Y su bigotito Guapísimo Ahora Le pintamos esto Aquí en el centro Un poquito así de De oscurito Me salió y todo, tío Soy horroroso pintando esto Y bueno Ponemos una rayita aquí Porque tiene sus colores De su pelo, ¿vale? Y le voy a dar ya, tío ¿Estáis listos? Porque yo no Se parece, ¿no? Yo lo veo igual Lo veo clavado Pero eso que mierda es, tío Debo decir Que iba a señalar otra vez Con el dedo Debo decir que esa mano Está perfecta Esta Estoy señalando con el dedo Mientras señalo con el ratón Esa mano está perfecta, tío Pero bueno Por lo menos Los bigotes han salido bien Esto hay que decirlo Hostia, pero Oye Dentro Dentro de lo malo La oreja es tan brutal Decidme que no ha salido bien Esta oreja Decidme que no Mira los ojos, tío Es que no puedo, tío Es que no puedo Por lo menos Por lo menos Vale La nariz Ha salido la nariz No ha salido un ojo Ha salido la nariz Buenísimo Y la boca Que parece que tiene dos dientes Dentro, tío Que no lo había visto Que parece que tiene dos dientes Tío, mira Si es que no se me está entendiendo La mitad de lo que estoy hablando, tío Pero es que no puedo, tío Esta página web es muy buena, tío Tiene más cosas Tiene para hacer edificios Y cosas Pero los de gatos Eran los mejores, tío Voy a Voy a hacer Voy a hacer el último, ¿vale? Hacemos uno más Llevamos doce minutitos Yo creo que me da tiempo Aunque me pase un poquito No pasa nada Iba a ser seis Pero creo que eso va a ser muy largo Y yo voy a reventar, tío Vale, venga Lo borramos Eh... Voy a... Pobre gato, tío Voy a descuadar Cojo, a ver ¿Por qué he puesto esta foto, tío? Esto va a salir No tiene ni ojos, tío No, voy a poner... Venga, sí Venga, va, va, va Me la juego A ver, me la juego Vamos a empezar por las patas El rabo no va a salir entero El rabo va a cortarlo por aquí Así, más o menos Eh... Esto es una patica Así Va a llegar Hasta aquí Va a ser así Uy, que me salió Y va a subir así Por aquí, así Vale Esto va a ser así Y esto A ser así Y llega hasta aquí Que es otra pata Este no lo tenía que haber puesto, tío Vale Esto es otra pata Esto es Otra pata Que sale por aquí ahora Y la barrigota Que sube hasta aquí Y la pata esta Termina aquí Vale Ahora viene donde lo matan Eh... Aquí tiene una cosa así Muy negra Ya me he salido, tío Voy a borrar, ¿vale? Que es el que me salió Me salió demasiado esa era Y los ojillos Los tiene aquí así Como cerradillos Y aquí tiene Una orea Que parece un cuerno De un demonio Más que un oreja Y aquí tiene La otra oreja Que tiene Una cosa así Y esto Para que... Ahí Esto va a salir Una cosa horrorosamente Horrorosa, tío Esto tiene unas rayitas Por aquí Las patitas Estas son negras Supongo que esto Lo cogerá de color negro No tengo ni idea Uy, que me cago en... Estoy concentrado ¿Eh? Ojito No puede ser Tío, pobre gato, tío Y aquí hay más Porque tiene las patas negras Y esta pata llega Al tanquito negro Y esta... Es que hace una cosa así Ahí Por caerme un lamen Decidme que no has clavado Decidme que no has clavado Vamos Bueno, yo estoy mirando para allá Pero vosotros lo estaréis debajo Decidme que no has clavado Pero donde está la cara Eh, la oreja sale... Mira La oreja Sale de lujo Pero aquí ¿Por qué ha salido como si fuese agua, tío? Bueno, este me ha gustado Pero No es que me ha gustado Que Que no me ha hecho tanta gracia como los otros Pero ¿Por qué ha salido esto aquí? Si a mí yo Yo he dibujado Ah, sí, esto Pero ¿Por qué sale? Y si pinto una raya aquí, por ejemplo Y le doy otra vez Anda, me lo cambio de todo La podemos abrirle los ojos Pobrecito Me ha abierto los ojos regular Vale Última Si me está diciendo que si yo pinto esto aquí Que haya un ojo No sé por qué lo he pintado humano Y le doy Pero ¿Por qué me la ha rellenado Con un gato? Ya estamos improvisando, eh Pues lo de antes era improvisado también Pero me refiero a Que la estamos liando aquí A ver lo que pasa Bueno Los dos primeros estaban más divertidos Que el tercero La verdad que si lo hubiese dejado con dos Hubiese sido mejor Porque los dos primeros me río Que no podía más Pero bueno Este último ha sido un poquito más osete Me ha hecho muchas gracias Tenía que compartirlo con vosotros Como digo Os lo dejo en la descripción del vídeo Donde tenéis esta página web Y hay más cosas también De crear edificios Y zapatos Y bolsos Y si os gusta la idea Yo me comprometo A hacer más vídeos Dibujando gatos Porque a mí me encanta Estaba antes de un rato De dibujar a lo menos tres o cuatro Y hasta que ha llegado un momento He dicho ¿Por qué no estoy grabando esto? Porque es que era buenísimo Me estaba riendo Estaba rojo llorando Y bueno Espero que a vosotros os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis apoyar Con un me gusta muy fuerte Si llegamos a X cantidad De me gusta Pues yo digo Pues mira Les ha gustado Y me comprometo A seguir haciendo De este tipo de vídeos Fuera de los videojuegos también ¿Vale? Lo dicho Espero que os haya gustado Comentarme también Que os ha parecido En los comentarios del vídeo Y ya sabéis Y ya sabéis Me gusta Para que yo lo sepa Si os gusta este tipo de vídeos Y siga haciendo más Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Y espero que nos veamos En el próximo vídeo Hasta pronto compañeros Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!